y nuestra página web www.cdn.com.do Entretanto, el gobierno ordenó este viernes al Ministerio Público suspender la investigación sobre el presunto sabotaje a las pasadas elecciones municipales para que la Organización de Estados Americanos lleve a cabo la indagatoria sin contaminación de los actores políticos. Leticia Díaz nos tiene el detalle. El gobierno dominicano comunica Ante la crisis electoral generada en el país luego de los suspendidos comicios del pasado domingo el ministro administrativo de la presidencia y el embajador dominicano ante la OEA fueron instruidos por el presidente Danilo Medina para reunirse con el secretario Luis Almagro y así explorar vías de cómo proceder ante la situación. Como resultado de esa reunión el gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría e investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales. La información la ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional donde además explicó que para lograr este objetivo la Junta Central Electoral debe cursar una invitación a la OEA para que lleve a cabo esta tarea. Le estamos solicitando al Ministerio Público que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad a la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos. Flavio Darío Espinal dijo también que instituciones como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales pueden participar en el proceso para garantizar transparencia y credibilidad en los resultados que arroja en la investigación. Leticia Díaz